Hola muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y continuamos con otro equipo anti-handicap Son estas plantillas sencillitas, baratitas, económicas para hacer frente a grandes equipazos Y bueno, esta es una plantilla que está repetida, pero os la voy a volver a mostrar porque hay muchísima gente que no se ha enterado Porque estaba metida en una plantilla de esquilas, precisamente porque contiene uno, luego vamos a decir quién es Bueno, tenemos a Vilar, portero, este portero tira faltas, fijaros, 11 goles he marcado con él en 57 partidos, no está nada mal Bueno, es un portero que tira faltas, su calidad tirándolas no es que sea muy buena, tampoco os penséis que las mete solo Luego tenemos a Loboa y a Perea, los dos colombianos que hace poquito enseñé los rápidos y los buenos que son Tenemos a Golch en el centro de la zaga y a Ponce en el lateral izquierdo Fijaros Vázquez, que burrada, ¿no? 86 de ritmo y de defensa y de físico no está nada mal Tenemos a Brizuela, rapidísimo y además con 70 de físico y en el otro lado Arroyo, este sí, ¿vale? Tiene 5 de skills, además de 4 con la pierna mala, 88 de ritmo y 74 de físico, no está nada mal, ¿eh? Arroyo es muy muy bueno El mejor del equipo, Peña, 82 de ritmo, 83 de físico, es súper bruto Y Villalba y Michael Leite, el brasileño y el argentino arriba, con 4 de skills, ¿vale? Cada uno, bueno, luego tenemos algún banquillo por ahí, algunos como por ejemplo Arango, Ronaldinho Que los pongo más que nada porque me resultan, no sé, pues, no sé, me llegan un poquito al corazón Y el hermoso Peralta Bueno, como siempre vamos a explicar, ¿vale? Un torneito que hemos jugado Ya digo, este torneo está repetido, ¿vale? Pero hace ya tantísimo tiempo que los subí que, claro, hay muchísima gente que se ha suscrito Y me está pidiendo un equipo con una plantilla mexicana, bueno, pues es este Y para todos aquellos que decís que no abro las bandas, ¿vale? Pues con este equipo sí que las abro Ya habéis visto que nos hemos adelantado con un gol bastante tempranero Ya veis que el juego de hace tiempo es el mismo que el que hago ahora, ¿no? O sea, mucho pase y mucho... No suelo variar, ¿vale? La forma de jugar, salvo si tengo un skiller delante, ¿vale? O sea, cuando tengo jugadores para hacer skills, suelo perder los partidos por tonto, más que nada Bueno, teníamos el 2-0 ahí y fijaros, o sea, me paro, vuelvo, inicio la carrera otra vez Y le cascamos el tercero ¿Qué os ha parecido el gol? Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento con este equipo Seguramente, seguramente sea el equipo con más rendimiento El equipo con más rendimiento que me ha dado Bueno, aquí yo creo que todo el mundo piensa que no era penal, ¿no? Yo creo que está bastante claro que no Pero bueno, ya sabéis, como es este FIFA Lo pita, pues oye, pues lo pita Que lo tire y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, tenemos al amigo ahí, cuando tiene que no era penal Y nosotros continuamos Nos mete el 3-1 Pero bueno, minuto 59 Ya estáis viendo que, bueno, que aparte de los goles Bueno, esta vez no dejaré el partido, un partido entero como suelo hacerlo en otras ocasiones, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Michael Arroyo, ¿vale? Y aquí es lo que os digo, que muchas veces me pierden las filigranas Bueno, en este caso, tampoco es que me pierdan demasiado, ¿vale? Porque nos acaba pisando penalti Otro penalti que dices, pues si no era penalti Pues no, no era penalti Pues, ¿qué queréis que os diga? Pero lo mismo que él lo tiró, pues lo voy a tirar yo Bueno, tenemos al portero para lanzar el penalti Nos tirará los penaltis y nos tirará las faltas, ¿vale? Nos tirará todo, Milar, ¿vale? Todo, absolutamente todo De hecho, ya sabéis el problema que suelo tener cuando pongo al portero para que lance faltas y tire penaltis Que también me saca los coches Bueno, en fin Tenemos siguiente, siguiente partido del torneo Fijaros O sea, fijaros a lo que me enfrenté en su día, además, ¿no? Porque es que es súper bruto O sea, esto, pues hace, no sé ¿Qué tiempo hará que subí el vídeo enseñando a la plantilla mexicanos? ¿Tres meses? Yo creo que tranquilamente, ¿no? Bueno, fijaros cómo corre Messi, ¿no? ¡Buah! Es que coge y parado, ¿no? O sea, parado Bueno, pues ahí empezamos perdiendo Y la verdad es que empiezas perdiendo así y dices ¡Buah! O sea, claro, con este equipo el cabrón te machaca, ¿no? Y me acaba metiendo el 1-0 Pero si os fijáis, le han expulsado un jugador Y eso es como, no sé Como un huequito que tiene ahí él, ¿vale? Un huequito No es en la defensa, precisamente, si no recuerdo mal Pero bueno, ya veis que le casco ahí el empate Minuto 42 Y con este resultado Bueno, no sé, le voy a aguantar, ¿vale? El resultado hasta el final del partido Estáis viendo empate a uno Y nos vamos a los penaltis Después de una sufrida prórroga Entramos aquí en los penaltis Claro, ahora él sí que tiene una ventaja suprema, ¿no? Porque mis jugadores no son tan buenos como los de él Para absolutamente nada Pero con los penaltis se nota más, ¿no? Porque su raya es, pues, gordota Por así decirlo Y la mía, pues, dependiendo con qué jugadores se estrechará más, ¿no? Quizás con los delanteros Con Leite y con Villalba no tanto Bueno, aquí tenemos el primer fallo, ¿no? Encima vamos perdiendo, ¿no? Encima vamos perdiendo Bueno, bueno, bueno Ahí me hace la paradilla ¡Op! Atrapada de Villar ¡Qué grande eres, Villar! ¡Coño! ¡Qué grande eres! Yo de verdad, una de las revelaciones como portero en este juego Muchísima gente se ha cabreado conmigo Cuando le he sacado este equipo El Panzamex Como lo llamo yo Porque me lo enseñó mi amigo Panzaverde Y bueno, pues... Pues van pasando la ronda de los penaltis Ya habéis visto Hemos fallado Bueno, hemos parado uno cada uno Bueno, ahí está, ¿no? ¡Buah! Mike da rollo ahí ajustando la otra escuadra ¿Vale? Para que sea imposible pararla Bueno, ahí está Messi Hace la paradinha ¡Gol! Bueno, falta poquito Falta poquito Ya habéis visto Vamos a empate a tres penaltis Bueno, sobre el equipo decir que Peña es sin duda un gran de todo ¿Vale? Porque es buen recuperador Es buen tirador Es buen pasador Es buen... Es un puto monstruo O sea, Peña, ¿vale? Mucha gente luego en la camiseta Le pone Gullit, ¿vale? Gullit porque es Gullit Peña Y había gente que decía ¡Buah! ¡Tramposo! ¡Estás jugando con Gullit! ¡Naná! Es Gullit pero Gullit Peña, ¿vale? O sea, es un jugador de plata Que juega en la liga mexicana Y en fin Bueno, pues ahí tenéis Ese penalti que lo ajusté muchísimo Y bueno, él también lo ajustó Lo que pasa es que bueno Él le dio al palo y no entró Yo le di al palo y entró Él le dio al palo y no entró Así es que pasamos de ronda Contra ese super mega equipo de tots Que nos había sacado ahí los totilas Bueno, bueno, bueno Madre mía, qué equipazo, ¿eh? La verdad es que Lo ves y dices Joder, qué envidia, ¿no? Qué pedazo de equipo tiene Pero luego en realidad le ganas Y lo dejas eliminado Aunque haya sido a penaltis, ¿vale? Pero, joder Es que ya habéis visto la primera jugada que hizo con Messi Y bueno, ya visteis el primer partido, ¿no? El primer partido también El tío Tampoco pudo Tuvo muchas opciones Ni tuvo mucho que hacer Bueno, empezamos perdiendo de nuevo Aquí parece que es la ley, ¿no? Del equipo este de mexicanos Empezamos perdiendo, pero Además, de una manera bastante trágica Porque fijaros mi portero Fijaros la suerte que tengo ahí en varias ocasiones Y el portero es porque había ido a... Bueno, pues alguna falta Algún córner o algo así habría sacado, ¿vale? Ya no recuerdo muy bien Y bueno, ya veis que me casca el segundo Así es que... Bueno, hay que... Hay que empezar a pensar en remontar rápido Rápido Bueno, ahí nos vamos con Villalba Hacemos una... Un verbat of spin Nos llevamos un poquito El rebote El portero que no la coge Brizuela Bueno La jugada no acaba en nada Pero la de rebotes que nos hemos llevado Nos hace que pensar Que nos va a empezar a funcionar El anti-handicap ahora, ¿no? Bueno, pues ahí está el primero Sin duda ninguna Eh... Suele pasar, ¿eh? Cuando te empiezas a llevar rebotes Y te empiezas a llevar todo Y... Y tú mismo te tienes que dar cuenta, ¿no? Aunque... Aunque sí que es cierto que te das más cuenta Cuando... ¿Ves, no? Cuando el rival se iba a los rebotes Bueno, ya veis Otro rebotillo que me llevo, ¿no? El pase Gana Ahí la paradita Tita, tita Bueno, el fallo Tremendo, ¿no? La Rafa Yo creo que lo hice muy bien, ¿no? Me paré perfecto Y no sé por qué no lo... Por qué no entró Yo creo que... Que es como en plan... Como que FIFA dice Va, es tan descarado que va a ser gol Que... Vamos a hacer que no lo sea, ¿no? Bueno, ahora sí Nos vamos un poquito del portero Ya sabéis la jugarreta esa De ir corriendo un poquito del portero Pero es que si no, no empatábamos Y... Bueno, minuto 85 Se pone la cosa calentita Porque le he empatado el partido Claro, él está enfadado y mosqueado, ¿no? Minuto 86 ahora mismo Para cuando lancemos la falta Será el 87 Ya sabéis a quién tenemos de portero Y además ya sabéis por qué, ¿no? O sea, Pilar Es un portero que tiene una precisión Si no recuerdo mal Más o menos 71% de precisión de faltas Yo me la juego ¿Por qué? Pues porque soy así, chulo Es que es así, claro No, no, pero... Chulo, pero con... En el buen sentido, ¿eh? Porque me gusta Me gusta decir Coño, tío, si te la meto con el portero Que seguramente sea de las últimas oportunidades Que hay en el partido Te meto este gol Te gano con un gol con el portero, tío Como Dios manda O sea, echándole huevos, ¿no? O sea, no es chulería Es echarle huevos Es decir, tío Tengo este portero Pues tío, ¿por qué no lo voy a usar, no? Y lo voy a usar para meterte un gol Y remontarte el partido Que me ibas ganando 2 a 0 Así es que, bueno Gracias a este gol de Pilar Conseguimos... Conseguimos el... El pase... El pase a la siguiente ronda Y la siguiente ronda Es la final Así es que, bueno Así acaba el partido Bueno, ahí tenéis a Michael Leite A perear rapidísimo El central, ¿vale? El central perear rapidísimo Gol Tenéis otras opciones también, ¿vale? Podéis cambiar a gol Si queréis Por otro jugador de la liga mexicana No tiene por qué ser mexicano, ¿vale? Ya habéis visto que hay De multitud de nacionalidades Eh... No sé Podéis incluso cerrar El... El medio del campo, ¿vale? Yo lo tengo abierto Porque es así como Me lo enseñó Panza Verde Y la verdad es que Así me gusta a mí La verdad Bueno, este es el equipo Contra el que nos vamos a enfrentar Al final, ya veis, ¿no? También, caramelito Con... Con Roben Con Royce En fin Incluso algún if por ahí, ¿no? Bueno, equipazo también Equipazo, ¿no? Y es... You're in YouTube Bueno, este es un chico que... Que... Parece ser que es YouTube Y nos iba a sacar en YouTube Este partido En serio No dejó el partido entero Pero era para haberlo hecho, ¿eh? Porque... Fijaros Minuto 21 Penalti a favor, ¿vale? Penalti a favor Que... Vamos a transformar Como lo venimos haciendo hasta ahora Con Vilar, ¿vale? Bueno, eh... El partido Va a sufrir varias fases, ¿vale? Varias fases con el tema Handicap, ¿vale? Bueno, Handicap Y algunos errores míos, ¿eh? Que me cuestan caros Pero fijaros Fíjate que pase O sea ¿Cómo puede dar un jugador de plata Un pase así? Bueno, pues estos pueden, ¿vale? Estos pueden Y ese también Y ese pase también Y ese recorte también Y ese disparo También Y ponemos el 2 a 0 Y le... Le estaríamos dejando al chaval Como ¿Pero qué cojones Con el equipazo que tengo Me vas a estar ganando tú 2 a 0 Con ese equipo de De jugadores de la liga mexicana De plata, hombre Bueno, pues... Que no se diga Ahí tenéis el tercero Minuto 37 Y vamos ganando 3 a 0 Y esta es una de las cosas Que siempre os digo, ¿vale? Nunca Hay que abandonar un partido Nunca, ¿vale? Hombre, a ver Yo que sé Pues si vas perdiendo 3 a 0 Y te llevan para comer Pues aprovechas No, no No voy a decir tampoco Nunca Y a la rajatabla Joder Se puede abandonar Un partido por alguna Por algunas razones, ¿no? Pero Quiero decir Fijaros ¡Pum! ¡Hostia! El cuarto Minuto 39 ¿Pero qué es esto? No, no En serio Nunca hay que abandonar un partido Porque vais a ver ahora La epic remontada Que me mete De repente me siento impotente yo Parece que tengo el handicap Yo ahora en contra Y claro Sus jugadores son muchísimo mejores Que los míos ¿Hais visto desde donde ha tirado, no? A ver Así un golazo, ¿eh? No digo que no Pero, coño ¿En serio? No has hecho nada En el partido Y me cascas un golazo Desde ahí Bueno, este es el segundo Que me mete Un pase elevado Penalti A ver Que seguramente Tan injusto como el que me pitaron a mí ¿Vale? Pero Joder, tío No sé Míralo Si es que se ha dejado caer Míralo Se tropezó Qué puto Bueno No era penal Pinche pendejo Bueno Pues ahí nos casca El segundo gol Y fijaros, ¿eh? Minuto 39 Ganando 4-0 Y estamos en el 83 Y vamos 4-2 Ese Y fijaros qué gol ¿Cómo mete ese gol? O sea ¿Habéis visto el centro? O sea Eso no era un centro Eso era un centro Fuera del área Eso no era un centro Era un centro malísimo Malísimo Y el gol que me mete Vamos Yo me quedo asombrado Casi desde fuera del área De cabeza ¿Pero esto qué es, no? Bueno Minuto 85 Y vamos Vamos ganando Pero vamos ganando 4-3 Tan solo, ¿no? Después de tener 4 gols de ventaja La jugada esta era muy buena Pero quizás me excedo demasiado Con los pases Ya me conocéis Y bueno Ya sabéis Como lanzo los corners Para buscar algún gol olímpico También, ¿eh? Y demás Con Vilar Pues saco con el portero Y bueno Supongo que Si os estaba hablando De que me iba a remontar Pues os imagináis por qué ¿No? Por qué razón, ¿no? Bueno Pues no tenemos portero Y no puedo defender No puedo defender El chute Así es que Nos mete el empate a 4 El tío Estaba flipando ¿Vale? Si veis el otro El otro vídeo Donde lo explico igual Un poco de una manera Un poco más extensa Podréis escuchar Bueno Que tampoco os perdéis mucho ¿Eh? Simplemente se pone muy contento Pega 4 berridos Y tal De en plan ¡Wow! El remontado y tal Pero mira Según me mete él Le meto yo Así es que en el minuto 90 Tenemos el 5-4 a favor Y fijaros en esta jugada Porque esto ya fue Esto yo creo que ya fue Lo que lo mató ¿Vale? Lo que le mató Minuto 90 Yo le metí en el minuto 90 ¿Vale? Él me metió en el 89 Si no recuerdo mal Yo le meto en el 90 ¿Vale? Y ahora vamos a tener Otra jugada a favor En el 90 también ¿Vale? Todavía Fijaros que el partido Está durando Pero en esta ocasión Me robo el balón Pego un pelotazo largo Fijaros como se va En carrera con Lewandowski Y Mi portero la para Que grande Que puto amovilar Es que de verdad Y con este Con este Resulta es como acaba ¿Vale? 5-4 Y creo que ha sido Muy épica la final Y bueno Aunque ya digo Aunque las imágenes Son Son Digamos Un refrito ¿Vale? Creo que Había o merecía la pena Recordarlo un poquito Así es que nada Os recomiendo Encarecidamente Que os hagáis este equipo Este equipo es muy bueno Seguramente uno de los mejores Que haya hecho Like al vídeo chavales Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao